Música Con la presencia del rector, el licenciado Ernesto Villanueva, y en el marco de la apertura del segundo encuentro de la red de universidades petroleras, se presentó en nuestra universidad el primer simulador virtual de educación aplicado a la ingeniería de petróleo y perforación. Instalado además en una universidad nacional y construido íntegramente en el país. Hoy es un día realmente que marca un hito para las actividades que hacemos desde el CPIT. Tener el CAVE aquí en nuestra sede es una posibilidad importantísima que abre un montón de nuevas vías. Yo sobre todo quiero darle las gracias a la SPU. Bueno, es la verdad un hito muy importante para la universidad y como bien decís vos, para el sistema universitario argentino, porque es el primer simulador que se va a instalar en el país, de seis en total, de un proyecto que surge entre la red de universidades petroleras y el Ministerio de Educación con la Secretaría de Políticas Universitarias hace dos años. Esto nos permite dos cosas fundamentalmente. Primero, acortar una de las debilidades que tenemos como universidad, que es la distancia con los pozos petroleros. Hemos traído un pozo petrolero a la UNAJ virtual, pero en el cual nosotros, nuestros estudiantes, vamos a poder hacer de cuenta que estamos en Loma Campana, Vaca Muerta o algún otro yacimiento que vayamos incorporando al software para generar mayores capacidades de aprendizaje. Y la otra cuestión fundamental es que estamos dotando de una capacidad educativa al entorno de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, que no vamos a necesitar, por lo menos en primera instancia, transportar a la gente hasta los lugares donde se produce petróleo para que sepan qué es las carreras de energía o las carreras de petróleo. El tema de la educación para nosotros es una prioridad y especialmente en el sentido en que esté articulada la dimensión de lo académico con la industria y la frontera tecnológica. Todo aquello que tenga que ver con la aplicación de tecnología para el desarrollo de la educación y mejore la calidad de la educación pensando en la industria es para nosotros una prioridad. La implicancia es mostrar el valor agregado que da el trabajo en red, el círculo virtuoso que se genera desde la gestión de políticas públicas en conjunto con las universidades y pensando en los alumnos y en transferir tecnología que en definitiva tiene que ser un valor agregado para la comunidad. Esto es un trabajo que se viene desarrollando, como dijiste, en red entre todas las universidades. Lo interesante de eso es que la mayoría de las acciones y de los insumos que se necesitan para este tipo de equipamiento están consolidados, están llevados adelante por todas las universidades. Eso hace que haya un montón de docentes y de perfiles de estudiantes y de perfiles de plan de estudios que son distintos pero confluyen en este nuevo instrumento y desde acá en más todos van a poder tener más herramientas para formarse mejor y para relacionarse mejor con el entorno socioproductivo. Eso es lo importante, me parece, de las nuevas herramientas didácticas que acercan al estudiante a los desafíos de la industria, a los desafíos nacionales. Por eso creemos que esto realmente fortalece a las universidades de gestión pública. En el marco del Programa Nacional de Capacitación y Acompañamiento de Emprendedores y Formadores Academia Argentina Emprende, el martes 15 de noviembre se inauguró en el Zoom del edificio Abrales de nuestra universidad el Club de Emprendedores del Conurbano Sur. Esta actividad fue organizada por el Ministerio de Producción de la Nación y el Instituto de Ingeniería y Agronomía. Hoy vamos a inaugurar el Club de Emprendedores. Nosotros le llamamos el Conurbano Sur Emprende, porque no es únicamente de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, sino también conforma, digamos, los tres municipios que le dan sentido a la universidad. Florencio Varel, Almirante Brown y Berazategui. Así que, bueno, conceptualmente es un espacio, un espacio de articulación, un espacio de trabajo colaborativo, de mancomunado, trabajar posibilidades de innovación abierta. Es donde convergen ideas e iniciativas para canalizar a través de las distintas herramientas que la universidad tiene y que viene desarrollando ya desde el 2014 a esta parte. Nosotros vemos al emprendedor desde dos perspectivas, como la mirada tradicional, el hombre de negocio, la mirada jumpeteriana, pero también aquel que se lo puede clasificar como el intraemprendedor, que es el que emprende dentro de las organizaciones a las cuales pertenece. Y bueno, la academia es una organización, tenemos muchos estudiantes, muchos docentes que podrían entonces también emprender. Es el primer club de emprendedores que lanzamos en el Conurbano Bonaerense y es el primer club de emprendedores en una universidad. Y que ser una universidad pública, la verdad que nos llena de satisfacción. Y lo que queremos es básicamente desarrollar espacios donde los emprendedores puedan tener los mejores equipamientos, donde puedan acceder a los mejores profesores, pero por sobre todas las cosas que se acumulen a capital social y redes. Es decir, que puedan conversar entre ellos, puedan conocer gente y creo que es uno también de los objetivos que se tiene que plantear la educación pública. Hoy la verdad que tanto los emprendedores como las pymes cumplen un rol fundamental en países como la Argentina, donde el 90% del empleo son generados por pequeñas empresas y creo que ahí la universidad, la universidad pública, cumple un rol, un papel fundamental. Tanto en lo que tiene que ver con la formación técnica, en lo que tiene que ver con la formación a la hora de poder plantear un plan de negocio. También en lo actitudinal, es decir, en esos saberes tácitos que nunca fueron codificados por la educación formal, pero que cuando uno se sienta a hablar con un emprendedor de cualquier país o de cualquier rubro, se repiten. Saber trabajar en equipo, asumir riesgos, identificar oportunidades, desarrollar redes de apoyo. Todas cuestiones que se pueden entrenar, que lejos de nacer con eso, que el emprendedor no se nace, sino que estas competencias se construyen. Y es lo que queremos hacer en conjunto con la Universidad Pública, en este caso con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Organizado por la materia Prácticas Culturales, el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política y Territorio, el viernes 18 de noviembre se proyectó en nuestra universidad el film La Vida Mía. Y luego se realizó un debate entre Ana Mercader, protagonista de la película, Martín Brussone, uno de sus realizadores, y el nutrido público presente. Me parece que también contar un poco la historia, más que, para aclarar, más que sobre mi vida es sobre un recorrido de la vida que podría ser mi vida, como podría ser también la vida de cualquier otro hijo desaparecido que atraviesa por una reconstrucción de la identidad y por la restitución de los restos de sus padres. No todos atravesamos de la misma manera, pero es como una manera de contar cómo sería rearmar una historia de a pedacitos y qué significa desde la justicia y qué significa ir reconociendo e ir viendo cómo la historia fue cambiando también con los años y cómo estos últimos años los hijos hemos podido hacer muchas cosas y hemos podido reconstruir nosotros y la sociedad ha podido reconstruir. Cuando nos preguntan sobre la peli lo que planteamos es tratar de hacer un aporte muy chiquitito a la construcción de las memorias colectivas, seguir hablando del tema, contando a través de una historia lo que le puede haber pasado a muchos chicos o lo que todavía les puede llegar a pasar. Y bueno, es una historia chiquita, pero que aporta un poquito para seguir hablando de estos temas y sobre todo me parece fundamental en este momento donde se viene toda esta ola de negacionismo y bueno, esta especie de cierre y punto final que le quieren dar a la historia y me parece que cuando más tenemos que profundizar este tipo de actividades, iniciativas. El viernes 18 de noviembre en el auditorio de nuestra universidad se presentó un show de tambores con la Chilinga Bloque Sur, Escuela Popular del Tambor dentro del ciclo de música en la UNAJ que organiza la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Hoy estamos festejando nuestros 15 años acá en Varela, la escuela tiene 21 y varias sedes pero esta cumple 15 y hoy vamos a ver un show de tambores, vamos a recorrer un poco Latinoamérica y hay candombe, hay taller de batucada, hay un poco de todo, así que espero que les guste y acá invitarlos también a que nos sigan viendo y festejen nuestros 15 años también. Agradecemos mucho porque no hay muchos lugares para tocar y este es un excelente espacio para mostrar toda la cultura de acá de la zona, así que muchas gracias por invitarnos. Así que nada, mientras tengas ganas, están las puertas abiertas. Y edad puede ser desde 6 años, 5 que arrancan, que va a estar Chilinguita, hasta 80. De ahí para abajo o de ahí para arriba, no tiene un límite de edad. Lo de hoy es un show prácticamente de toda la escuela, con casi los 60 músicos que están adentro estudiando y formando parte de ella y bueno, nada, somos bastantes y vamos a tratar de interactuar entre todos y ver cómo sale. ¡Gracias! ¡Gracias!